El resto de la Fuerza 141 ha recuperado el ACS Allen. Dos hombres han liquidado una base entera. A usted le pido más aún. Ayer era usted un soldado en el frente, pero hoy... El frente es historia. Los uniformes reliquias. No hay rincón a salvo de la guerra. Y habrá bajas. No hay rincón a salvo de la guerra. Tiene que hacer un gran sacrificio, pero no será nada comparado con lo que conseguirá. ¡Snamibog! Recuerde, nada de ruso. ¡Cuidado! 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 ¡Venga! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un herido! ¡Ha muerto! ¡Déjelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Listo! ¡Tras el autobús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unarsumite! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Más junto al carrito! ¡Listo! ¡Ya! ¡Voy! ¡Cúbrame! ¡Venga, va! ¡Voy! ¡Están bajo el avión! ¡En estren de aterrizaje! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Alto el fuego! ¡No, chiquilites! ¡Entra! Este ataque es un mensaje contundente, Makarov. Eso no era un mensaje. Esto es un mensaje. El americano pensó que nos podía engañar. Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!